En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Gracias. 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 Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar sobre seguridad, pero antes quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Mario Renato Menéndez, periodista y fundador de los diarios Por Esto y la revista Por Qué. Mario murió ayer a los 87 años, nació el 14 de enero de 1937 en la ciudad de Mérida, ahí se formó como periodista y fue defensor de la libertad de expresión en nuestro país. Influenciado por su abuelo, Carlos Ricardo Menéndez González, de gran trayectoria en Yucatán, en el periodismo independiente. Mario Renato sumó 66 años de vida profesional, todavía hasta hace poco. Yo llegaba al periódico en Mérida y él hacía la edición. Yo lo visitaba cuando iba a Yucatán como opositor a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, como se trabaja en los periódicos. En la década de los 60, de los 60, colaboró en varios medios prestigiosos y llegó a dirigir la revista Sucesos para Todos en el siglo pasado. Su periodismo se caracterizó por combatir el oficialismo del Poder Ejecutivo, estaba comprometido con la verdad y la justicia. En 1966 fundó la revista Por qué. Por este periodismo fue perseguido, estuvo en el exilio. A finales de los años 80 del siglo pasado fundó los diarios Por esto, empezó por esto de Yucatán y otros periódicos, por esto Quintana Roo, por esto Campeche. Y en 2023 recibió el Premio Nacional Carlos Montemayor por su aporte a la lucha social, por la defensa de las causas justas y el rescate de la historia contemporánea y de los movimientos sociales en México. Fue nuestro entrañable amigo y siempre nos abrió los espacios de Por Esto, de Yucatán y de otros estados de la península para informar sobre nuestro movimiento de transformación. Que descanse en paz mi hermano, compañero, Mario Renato. Ahora sí, vamos al informe sobre seguridad, como lo hacemos los martes cada 15 días. Iniciamos. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a ver el avance del programa Cero Impunidad del 2 al 15 de abril. Tenemos tres extradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República. El primer caso es un ciudadano canadiense entregado por el Gobierno de México y requerido por un tribunal de Canadá por los delitos de abuso sexual de una menor de edad, robo equiparado y desobediencia particular. El segundo caso, una mexicana entregada a una corte del Estado de Texas por asociación delictuosa y lavado de dinero. El tercer caso es un nacional venezolano que fue entregado por el Gobierno de El Salvador, requerido por un juez aquí en la Ciudad de México, por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Adelante. En cuanto a detenciones, tenemos esta de Ángel N., él fue detenido en el Estado de Aguascalientes por la Fiscalía de Michoacán, con el apoyo de la CEMAR, de la CONACE, de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de un comerciante de nombre Hilario N., esto en el 2014, en el municipio de Uruapilla, municipio de Morelia. De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue secuestrada por personas armadas, entre ellas el hoy detenido. En agosto, dos meses después, familiares de la víctima recibieron llamadas telefónicas exigiéndoles dinero a cambio de su liberación, sin embargo, se perdió el contacto con los plagiarios y dos años después los restos de la víctima fueron localizados en un predio ubicado en la carretera libre Páscuaro-Uruapan. Adelante. Esta detención de Israel y Miguel N., son integrantes de un autodenominado grupo delictivo por los MACAS, ellos fueron detenidos en Puerto Progreso, Yucatán, por la Fiscalía del Estado de México, con apoyo de la Fiscalía de Yucatán, del Ejército Mexicano y la Comisión Nacional de Antihomicidios. Tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio de dos personas en noviembre del 17, aquí en el municipio de Acatepec, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, los hoy detenidos y otros más arribaron a un inmueble en la colonia Guadalupe Victoria, donde privaron de la libertad a las dos víctimas, a quienes después se ejecutaron en la colonia obrera Jajalpa. A los dos detenidos también se les relaciona con el homicidio de tres personas, entre ellas un médico cubano, ocurrido en agosto del 2022 al interior de una clínica en la colonia Tierra Blanca, en el municipio de Acatepec. Adelante. Esta detención se trata de David N., una expolicía del Estado Estatal, del Estado de Guerrero. Fue detenido por la Fiscalía General de la República con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia, Fiscalía y Secretaría de Ciudad Pública del Estado de Guerrero, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio del normalista Yanqui N. y homicidio en grave tentativa de otro estudiante de la normal de Ayotzinapa. Esto ocurrió el 7 de marzo en Tisla, Guerrero. Hasta el momento ya son tres expolicías estatales los detenidos por estos hechos. Adelante. Vinculaciones a proceso. Tenemos a Rodolfo N., por el delito de feminicidio en grave tentativa en agravio de Edith N. Este hecho ocurrió el 22 de febrero aquí en Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, al estacionar su camioneta en la plaza comercial en la colonia Ciudad Brisa, Edith N accidentalmente golpeó el espejo lateral izquierdo de un vehículo Audi en el que viajaba Rodolfo. Y este fue el motivo por el cual Rodolfo agredió físicamente a Edith, tirándola al suelo donde continuó golpeándola. Rodolfo fue detenido el 4 de abril por la Fiscalía del Estado de México, con el apoyo también de la Comisión Nacional Federal ante Homicidios y la Policía de Naucalpan. Adelante. Sentencias. Esta de 210 años de prisión contra Edmundo y Misael. Ellos fueron sentenciados tras acreditar su responsabilidad en el homicidio calificado con ventaja en agravio de 13 comuneros en Santa María Ecatepec, en Oaxaca, el 16 de julio del 2018. De acuerdo con las investigaciones de la propia Fiscalía del Estado de Oaxaca, un grupo de personas, 20 personas, se trasladaba a realizar labores de tequio y al arribar a un paraje conocido como Portillo Semilla, fueron emboscados por varias personas, entre ellos los dos sentenciados, provocando la muerte de 13 comuneros. Adelante. Otra sentencia de 111 años de prisión a Randy Brandon. Él fue policía municipal en Chimalhuacán, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de dos hombres y lesiones agravadas en contra de una mujer, esto el 10 de julio del 2022. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas se encontraban al interior de un domicilio en el barrio Curtidores, celebrando una fiesta de cumpleaños. Al lugar arriban varios elementos de la policía municipal, entre ellos el ahora sentenciado, y quienes en un primer momento fueron agredidos con piedras y botellas por parte de los asistentes a la fiesta. Ello ocasionó que Randy Brandon accionara su arma de cargo privando de la vida a dos hombres y lesionando a una mujer. Adelante. Esa sentencia de 30 años de prisión en contra de Emilio Daniel N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de José Melquiades, él era precandidato a presidente municipal de La Perla. Este hecho ocurrió el 4 de marzo del 21 en el municipio de Escobedo, Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron, como mencioné, en la Colonia Centro del municipio de Mariano Escobedo, cuando el hoy sentenciado a bordo de una camioneta dio alcance a la víctima, accionando un arma de fuego con la que privó, privando de la vida al precandidato. Adelante. Y tenemos dos casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Este es el primer caso de prisión domiciliaria al ex procurador Jesús N. Aquí los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, con sede aquí en la Ciudad de México, integrado por Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Saravia Asencio, por mayoría de votos, ya que Saravia Asencio votó en contra, concedió una suspensión definitiva al ex procurador Jesús N., para el efecto de que el juez de control del Recursorio Sur, en un término de 24 horas, celebrara una audiencia en la que le conceda la prisión domiciliaria y se fije en las medidas de control que aseguren su cumplimiento. Ello debido a que el colegiado consideró que no existe riesgo de fuga del progresado. Sin embargo, instruyó que la Guardia Nacional le proporcione seguridad periférica al domicilio. La Guardia le ha proporcionado actualmente 10 elementos. Adelante. Y el segundo caso es el intento de liberación de alias el Panther, el considerado como el segundo de a bordo del cártel Santa Rosa de Lima. Se trata de Fernando Emanuel N. Aquí el juez del Tribunal de Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato, Jorge Quiroz Quintero, en una audiencia celebrada el 10 de abril del presente año, emitió fallo absolutorio en favor de Fernando Emanuel, quien había sido progresado por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de tres agentes de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, y daños dolosos en agravio de la misma institución. Por lo anterior, ordenó de manera inmediata su libertad por esta causa penal. De acuerdo con el juez Quiroz Quintero, los elementos probatorios ofrecidos no fueron suficientes para acreditar la participación de Fernando Emanuel en los hechos que se mencionan. Sin embargo, él permanece recluido en el Cerezo 18 de Coahuila, ya que cumple una condena por otro proceso penal. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mi almirante secretario. Vamos a continuar, vamos a darles el informe de seguridad conjunto del 2 al 15 de abril. Este es el estado de fuerza del elemento de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, en total 281 mil 209 elementos y los vehículos, aeronaves y buques que se utilizan. La que sigue. Vamos a ver el despliegue nacional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, 281 mil 209 elementos en 15 misiones que vamos a ir viendo una por una. La que sigue. Primero, el apoyo de seguridad brindados por la Guardia Nacional, apoyo de búsqueda de personas, son nueve apoyos que se dieron en ese periodo, siete estados, 266 efectivos con nueve binomios caninos. Igualmente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el traslado de fertilizantes, 56 mil 400 toneladas fue en lo que se desplazaron, mil 304 viajes y efectivos 15 mil 648. En lo que se refiere a traslado de internos en los reclusorios, fueron 22 traslados, 29 internos, mil 833 efectivos los que se utilizaron. Apoyo a seguridad brindados también en la carretera, en 10 estados con mayor incidencia de robo, hay tres mil 368 efectivos de la Guardia Nacional, mil 709 vehículos y mil 135 operaciones realizadas. En las aduanas fronterizas e interiores, cuatro mil 444 efectivos, 21 fronterizas y 11 interiores y en los aeropuertos se dieron operaciones de revisión 13 mil 530, 76 aeropuertos, 27 aeródromos, 518 efectivos. En lo que se refiere a decomisos de armas de fuego y cargadores, como podemos ver ahí en el mes de abril, armas de fuego fueron 302 y cargadores 942, la que sigue. En lo que se refiere a granadas y cartuchos, en abril 18 y cartuchos 22 mil 194, la que sigue, por favor. Detenidos en abril, 350 elementos detenidos, vehículos decomisados 259. En lo que se refiere a fentanilo y metanfetaminas, en abril pues casi fue 0.01 de kilogramos, muy poquito, y metanfetaminas 3 mil 381.4 kilogramos. En lo que se refiere a heroína, también muy poco y lo que va del año van 5.7 kilogramos. La que sigue, en lo que se refiere a cocaína, en abril 2 mil 228.8 kilogramos y marihuana 4 mil 116.2 kilogramos. La que sigue, moneda nacional, 0.1 millones de pesos y en dólares americanos 4.6, la que sigue. En plantíos de erradicados, 560 plantíos de marihuana en 63 hectáreas, la que sigue. En lo que se refiere a amapola, mil 789 plantíos en 185 hectáreas, la que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, del 12, de la fecha que estamos hablando, del 12 al 15 de abril, fueron 10 laboratorios con 2.76 kilogramos de metanfetaminas y 46.72 toneladas de sustancias químicas. La que sigue. En lo que se refiere a estrategia para el fortalecimiento de aduanas y puertos, son 50 aduanas, fronterizas 21, interiores 13, marítimas 16. En total están elaborando ahí 7 mil 695 elementos. Y los resultados, aquí los podemos ver, las detenciones de armas de fuego fueron siete, cargadores 12, detenidos 31, vehículos terrestres 67, cocaína 1 mil 166 kilogramos, y así lo podemos estar viendo. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a contrabando de hidrocarburos asegurados, pues en las aduanas, en Nuevo Laredo también podemos ver los litros asegurados, en Matamoros, en Reynosa. Matamoros destaca en abril esa cantidad de 642 mil 438 litros con 14 autotanques y 55 autotanques por confirmar. La que sigue, por favor. Y las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible también en los estados fronterizos, lo que podemos ver ahí los litros de hidrocarburos, en abril 470 mil litros de hidrocarburos. La que sigue. Y la combate al mercado ilícito también en el resultado ya del esfuerzo nacional, en lo que va de abril más de un millón de litros de hidrocarburos decomisados, y tomas clandestinas 227 tomas clandestinas. Estrategia de seguridad para afectación a grupos de delincuencia organizada, tres detenidos del cártel del Pacífico, cinco del cártel de Jalisco y cinco de células independientes. Desde luego fueron detenidos 13 afectaciones a grupos delictivos, aquí los podemos ver. La que sigue. Equipos también, el equipo de trabajo interinstitucional, donde está el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, Seguridad Pública, CONACE, CNI, CONAO y la Fiscalía, en siete estados que aportan el 56 por ciento de los homicidios vinculados a delincuencia organizada. Aquí podemos ver las estadísticas. La que sigue, por favor. Y el resultado del esfuerzo con mayor aportación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional aporta un 47 por ciento y las otras dependencias el 53 por ciento. La que sigue. Operaciones de búsqueda y rescate. Fueron 11 operaciones, siete rescates diversos, tres evacuaciones médicas y un accidente aéreo. Hay mil 936 elementos en esas acciones. La que sigue. En lo que se refiere a los planes de auxilio a la población civil, tanto la defensa marina y la Guardia Nacional, se atendieron 119 eventos con cinco mil 742 elementos. Fueron 105 incendios forestales, nueve incendios urbanos, una lluvia fuerte, dos explosiones y dos derrames de combustible. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad en el interoceánico, hay mil 50 elementos desplegados, tenemos 18 destacamentos y tres estaciones navales avanzadas alrededor del interoceánico y dándole la vigilancia. La que sigue. Atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso. Aquí podemos ver lo que se dio del 8 al 28 de abril en lo que es el Golfo. Se beneficiaron a dos mil 970 personas, personas que están inmiscuidas ahí, 350 elementos, de marina, de salud, de bienestar, del IMSS y del sistema de protección civil también y del DIF. Estos son los servicios médicos que se prestan, medicina general, enfermería, ginecología, obstetricia, enfermería de salud, enfermedad de salud mental, odontología y odontopediatría. Personas beneficiadas en lo que va del año 142 mil 966 personas. En lo que se refiere a vigilancia en el Alto Golfo de California, en el Golfo de Ulloa y en el Golfo de México, esto es lo que se puede hacer, lo que se decomisaron 10 redes de pesca, 4 mil 456 metros de pesca destruidos en este periodo. Y estos son los productos asegurados, los medios empleados, 450 elementos, los buques, los vehículos, unidades aéreas 2 y de inspecciones fueron a 25 personas, a cinco buques, a embarcaciones menores 18, a 17 vehículos y a una instalación. La que sigue. En lo que se refiere a operación Sargazo, ya se empezó a partir del primero de abril. Tenemos cuatro barredoras, embarcaciones menores 22, 11 sargaceras, un buque oceánico sargacero. Barreras, tenemos 8 mil 600 metros de barreras y bandas anfibias 8. Ya se sembraron las barreras en diferentes playas y lo que se va ahorita acumulado son 950 toneladas. Eso es el informe que se les proporciona. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Voy a informar… Buenos días. Voy a informar sobre la pregunta que se hizo al señor presidente en relación con los viáticos, al personal que está dando seguridad a los candidatos. El manejo de los recursos de la Guardia Nacional se lleva a cabo acatando las disposiciones y normas de austeridad emitidas por el gobierno de la República. La Guardia Nacional cumple sus obligaciones de ley con recursos presupuestales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual se tiene la capacidad para proporcionar la seguridad a los diferentes candidatos que participan en los procesos electorales sin requerir algún tipo de recurso adicional a entes u organismos externos. Tenemos instalaciones en las cuales se les proporciona el alojamiento y la alimentación. En este caso, yo creo que los que se quejan sobre este particular son quienes antes estaban acostumbrados a llegar a hoteles y a comer en restaurantes. Esa es la situación. La segunda pregunta es sobre acciones de seguridad en vías de comunicación. La Guardia Nacional mantiene una vigilancia permanente para resguardar el orden, garantizar la seguridad pública, combatir el delito y prestar el servicio de prevención en todo el país, manteniendo presencia en 50 mil 38 kilómetros en la red de carreteras y puentes federales de México, con un despliegue de 7 mil 190 elementos y 4 mil 602 vehículos. A nivel nacional, la incidencia delictiva al autotransporte de carga federal en los años 2023 y 2024, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre del 2024 se registraron un total de mil 380 eventos, disminuyendo estos en comparación con los mil 504 eventos del primer bimestre del 2023. La tendencia a la baja del robo al autotransporte ha sido posible por la reestructuración del despliegue operativo de la Guardia Nacional, con el refuerzo y creación de fuerzas de tarea de carreteras como sigue. El 17 de mayo se implementó un reforzamiento en nueve estados, con un efectivo de 2 mil 392 elementos, 772 vehículos. En el 16 de julio de 2023 se han activado fuerzas de tarea en carreteras en dos estados, con un efectivo de 972 elementos y 488 vehículos que se sumaron a los antes mencionados. En el presente año esta comandancia de la Guardia Nacional ha reforzado a la Comisión Estatal de Puebla con personal y vehículos, 182 de personal y 92 vehículos. Esto ha permitido una reducción en robo de vehículos de 226 en enero a 187 en febrero del presente año. Como resultado del incremento del despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en carreteras que han registrado alta incidencia de robo de autotransportes de carga, se cuenta con los siguientes ejemplos. En los estados de Careto y de Guerrero se mantiene una tendencia de cero robos registrados en el 2023 y 2024. Durante el presente año en los estados de México, Tlaxcala y Veracruz se mantiene una tendencia a la baja. Lo anterior, según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso es todo. Con permiso, señor presidente. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Estamos dando ahora el informe de seguridad, los resultados que se tienen de todos los operativos que se hacen en conjunto con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de México. En primer lugar, tenemos la incidencia delictiva del Fuero Federal, que tiene una reducción de 28.2 por ciento en comparación con diciembre de 2018. En casi todos los delitos tenemos reducciones importantes y en donde hay alzas en estos delitos, sobre todo en delitos fiscales y delitos de delincuencia organizada, son las carpetas de investigación que se levantan, sobre todo en la Fiscalía General de la República. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, aunque en febrero se tuvo, en marzo se tuvo un incremento con respecto a febrero, es el marzo de 2024, más bajo desde hace siete años en homicidios dolosos. Adelante. Aquí están los promedios diarios de víctimas de homicidio doloso, donde la baja con respecto a 2018 es de 22 por ciento en este delito. Adelante. Aquí está el comparativo acumulado de las últimas administraciones, siendo la variación de 2018 a 2024 de menos 22 por ciento en homicidio doloso. Adelante. También en relación con los homicidios dolosos por estado, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, concentran el 46.9 por ciento de este delito. Adelante. En relación con Guanajuato, en este mes de marzo hubo 30 homicidios más que en febrero. Adelante. En el Estado de México, 12 delitos más que el mes anterior. Adelante. En Baja California, 39 menos que el mes de febrero. Adelante. En Chihuahua, 6 homicidios menos que el mes de febrero. Adelante. En Jalisco, 19 homicidios más que el mes anterior. Y en Michoacán, 4 homicidios más que en febrero. Adelante. En total, en los 50 municipios prioritarios tenemos una disminución de 23 por ciento menos en relación con diciembre de 2018. Recordar y subrayar que esto es hasta el 31 de marzo de 2024. Sigue. En la mayoría de los delitos del fuero común se tienen disminuciones importantes y seguiremos en coordinación con las autoridades estatales competentes para mejorar los resultados en estos delitos. Adelante. En relación con el robo, los robos en general, tenemos una disminución de 31.2 por ciento. El marzo de 2024 es el más bajo desde que se tiene registro. Adelante. El robo de vehículo tiene una reducción de 49.3. También marzo es el índice más bajo de todos los marzos desde que se tiene registro en el secretariado. Adelante. En relación al feminicidio, tuvo una baja desde el principio de la administración de 29 por ciento. Y seguiremos intensificando las acciones de prevención, de persecución y sanción a la violencia feminicida. Lo hacemos con los institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas. En cuanto a secuestro, tuvimos una disminución de 82 por ciento. Este marzo es el mes de marzo más bajo desde que se tiene registro, 82 por ciento de disminución en secuestros. Es un resultado para nosotros muy importante y seguiremos trabajando en la atención de este delito. Adelante. Aquí están algunas de las explicaciones de por qué ha bajado el delito de secuestro. Fundamentalmente por la coordinación entre la CONACE, la Coordinación Nacional Antisecuestros, y las unidades antisecuestros de las fiscalías de los estados. Se tienen desde el inicio de la administración 6 mil 106 detenidos secuestradores, 671 bandas desarticuladas y 2 mil 996 víctimas liberadas. Adelante. Enseguida está la gráfica del robo de hidrocarburos. Se tiene una disminución de 94.2 por ciento de este delito del famoso huachicol. Y es muy importante para el gobierno de México por las instrucciones que dio el presidente desde el inicio de la administración de la atención por parte de las fuerzas armadas de este delito, lo cual ha tenido un ahorro estimado, según las cifras de petróleos mexicanos, de 322 mil 464 millones de pesos. Entonces, este ingreso es utilizado para obras públicas y otros programas. Finalmente, la prevención de toma de casetas. Este operativo de plan caseta segura que hace la Guardia Nacional es muy importante, porque evita la pérdida de cuatro mil 592 millones de pesos en 2024, y desde que inició el operativo de 66 mil 303 millones de pesos. Esto sería en cuanto al informe. Con su permiso, señor presidente. Ahora vamos a presentar el esquema de protección a candidatos, como fue su instrucción. En el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos el compromiso de proteger a quienes buscan un cargo de elección popular. Por eso, como ya hemos dicho antes, junto con el Instituto Nacional Electoral, elaboramos un plan para dar seguridad a candidatas y candidatos que lo requieren, y consiste en lo siguiente. El INE recibe las solicitudes de protección y nos hacen de conocimiento a esta secretaría. Nosotros establecemos la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, quien valora el riesgo y define el nivel de protección que se requiere. Con esta información, respondemos al INE para que comunique a los partidos políticos y candidatos, y este protocolo nos ayuda a no demorar en atender una petición. Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata. Con este mecanismo, hasta el 15 de abril hemos podido atender la totalidad de las solicitudes de protección que nos han llegado, y que son 273, sin rechazar solicitud alguna. De parte de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, hay atención para todas y cada una de las solicitudes. De estas 273, en 250 se brindó la seguridad necesaria, en tanto que en 23 fueron declinadas por los propios peticionarios y al momento no tenemos ninguna en análisis de riesgo. Recordar que el gobierno federal brinda protección a las personas que conviten por la presidencia de la República, las nueve gubernaturas estatales y el Congreso de la Unión, en tanto que los gobiernos estatales corresponde a hacer lo mismo con quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también instalamos una mesa que opera 24 horas al día para vigilar y dar seguimiento a esta estrategia. Adicionalmente, a través de las 32 mesas de construcción de paz y seguridad en los estados y las 266 regionales, se da seguimiento puntual a lo que ocurre en el territorio y, de ser necesario, se coordinan acciones pertinentes. Decirles a quienes participan en este proceso electoral que las autoridades de los tres niveles de gobierno continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad para hacer efectivo el derecho a la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz y tranquilidad. En otro tema, como hemos reiterado en otras ocasiones, el gobierno de México está comprometido con el desarrollo armónico y pacífico del proceso electoral. Por ello, se cuenta con la estrategia de protección a candidatos. El gobierno federal… Está ahí, la habíamos pasado. El gobierno federal está pendiente de todas las peticiones que realicen candidatos y partidos ante el Instituto Electoral, para que sean atendidos inmediatamente. Con esta organización estamos por atender a los contendientes a puestos de elección. Decirles que el actual proceso electoral que inició el 1 de octubre, lamentablemente, tenemos el reporte de una candidata fallecida y el homicidio de cinco precandidatos, quienes ya contaban con recinto oficial ante sus partidos políticos. Además, se presentaron nueve homicidios de personas aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero habían sido mencionadas para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir. La Fiscalía General de la República y las Fiscarías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia. El gobierno de México trabaja de forma permanente y coordinada con todas las dependencias y órdenes de gobierno para que los candidatos que requieran protección se les proporcione de manera inmediata. Por último, el cuarto tema. Informar que este año las personas privadas de la libertad no sentenciadas emitirán su voto para la Presidencia de la República en cumplimiento con un mandato constitucional. Por ello, del 6 al 20 de mayo se llevará a cabo la jornada electoral al interior de centros penitenciarios federales y estatales. El antecedente de este ejercicio democrático es la inconformidad ante el Instituto Electoral de dos personas privadas de la libertad en Chiapas, que en 2018 querían votar y no pudieron hacerlo. En consecuencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al Instituto Nacional Electoral a establecer las condiciones necesarias para cumplir con la votación. Así, se reconoció el derecho al voto de las personas privadas de la libertad no sentenciadas. Así, en las elecciones intermedias de 2021, el INE realizó una prueba piloto con 950 personas privadas de la libertad de cinco centros federales de redactación social. Para las elecciones de este 2024, el INE contempla la realización de la votación a la Presidencia en todos los reclusorios federales y estatales. Por ello, el personal del Instituto visitó los penales para integrar una lista nominal de electores en prisión preventiva y se encargó de difundir los requisitos entre los internos. Es decir que la emisión de los votos en todos los centros penitenciarios del país se realizará de forma anticipada. Para ello, se instalarán mesas receptoras del 6 al 20 de mayo, cumpliendo con todos los protocolos en materia de seguridad. En el país tenemos 282 centros penitenciarios, 14 federales y 268 estatales, con una población total de 232 mil 684 internos, de los cuales 31 mil 121, es decir, el 13.3 por ciento, cumplieron con los requisitos que estableció el INE para participar en la jornada electoral. En el caso de los 14 centros federales, para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral, el 12 de febrero de este año suscribimos un convenio con el INE a fin de garantizar este ejercicio. Para esta elección, en la lista nominal de electores en prisión preventiva, se registraron tres mil 75 internos de penales federales. El órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, conocido como PIRS, elaboró un protocolo para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada en los 14 ceferezos. La totalidad de los internos en prisión preventiva fue notificada e invitada por el INE a participar en el proceso electoral. El 14.5 por ciento de la población de penales federales podrá emitir su voto por la presidencia de la República, en tanto que en los centros penitenciarios estatales se registraron 28 mil 46 personas privadas de la libertad, es decir, el 13.25 por ciento de su población total para participar en este proceso electoral. Finalmente, decir que el voto es un derecho y que a nivel mundial hay países que permiten a las personas privadas de la libertad, ejerzan sin importar su condición jurídica. Y aquí dejó un cuadro en donde tenemos casos de otros países, en donde votan las personas procesadas, en otros lugares votan aún también los sentenciados y en otros está autorizado el voto sin restricciones. Y en casos, por ejemplo, como Nueva Zelanda, sólo los presos por fraude electoral o corrupción pierden su derecho a votar por varios años. Eso sería, señor presidente. ¿Se acuerda de la iniciativa y el señor de los finales a la parte de la granja de riesgo? Lo hicimos por instrucción del presidente, pero ya lo estamos haciendo de manera ágil. Ahorita no tenemos uno solo en análisis, es inmediata y sin ningún pretexto, sin burocracias. ¿En el caso de Guanajuato qué se va a hacer? ¿Estaban pidiendo sección? Ya estamos dándole protección en algunos casos a presidentes municipales que lo han solicitado, también de parte federal, de la parte federal. Le vamos a dar el cuadro y viene uno por uno, muy puntualmente, de qué se trata. Aquí le vamos a dar toda la presentación y ahí vienen cuántos son de cada uno. ¿Se va a defender, como platicábamos, hace una semana con la presidenta Karim? ¿Se va a defender esta protección en Guanajuato? No, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. Ya hay un compromiso, con mucho gusto. Con su permiso, presidente. Vamos a exponer ya por último una preocupación que mantenemos en el Gabinete de Seguridad respecto a una decisión próxima en las próximas semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva de oficio. Primero, señalar qué es la prisión preventiva de oficio. La Constitución establece en el artículo 19, segundo párrafo, que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva para poder garantizar de entrada que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos. Entonces, ¿qué se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas? La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva. Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana en realidad obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta a otras instituciones. Una obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones. Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Por ello es que el viernes pasado el Gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, 1 mil 405 de feminicidio, 1 mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada. Aquí podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión. Destaca el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que el número es tan alto, precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones. La liberación de estas personas, como hemos dicho, pondría en riesgo primero a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal desde policías, personal de la fiscalía, a los propios juzgadores. Vemos un riesgo también a la población en su conjunto ante la posibilidad de la Comisión de Nuevos Delitos, a la Seguridad Nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga. Y por supuesto, de manera adicional, estamos viendo con preocupación la carga excesiva que esto significaría tanto para las fiscalías como para los juzgados. Es decir, si de por sí hoy tardan muchísimo tiempo en resolver, esta medida va a aumentar esos tiempos cuando se trata de uno de los orígenes del problema. Por otro lado, también señalamos a los ministros y a las ministras que esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse. En el caso de México, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y se ejerce a través de los poderes del Estado y de sus representantes populares conforme al pacto federal que establece nuestra Constitución. Es decir, ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno. No, hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia. ¿Y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional, debe prevalecer siempre nuestra Constitución. Este ha sido el criterio que se ha tomado por la propia Corte en anteriores ocasiones e incluso el ministro ponente, el ministro Pardo, ha interpretado de esta manera y es quien hoy está proponiendo invalidar este artículo constitucional. En este sentido, también el artículo 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación. Finalmente, la Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional cuando la única facultad para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión a través de los diputados y los senadores con dos terceras partes, con la ratificación de la mayoría de los congresos locales. Nos parece que esta decisión, el Poder Judicial, es asumirse como el gran poder de los poderes. Ya por último, queremos alertar que diversos juzgados federales han ido aún más lejos, porque sin que la Suprema Corte de Justicia se haya pronunciado sobre este tema, el Pleno de la Región Centro-Norte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promuevan las personas que tienen órdenes de aprehensión precisamente por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, eso en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, los juzgados penales se le adelantaron ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiendo unilateralmente un asunto que todavía no está resuelto por el Estado mexicano. Así que hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones. Es cuanto, presidente. Bueno, vamos primero a… Como lo ofrecí en el gabinete, le ofrezco una disculpa porque no concluimos el informe, pero le prometo en breve, como también lo dije en el gabinete, hacerlo, lo revisé y era muy tarde y tenía algunas cosas, ese fue el tema. Entonces, me disculpo, por favor. Bueno, empezamos con… Quedó un compañero. Adelante. Buenos días, presidente. Óscar González de Radio Relac, 104.5 FM. Fíjense que de manera… ¿de qué manera podrían ser apoyados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana elementos de las diversas corporaciones, pero aquellos que verdaderamente tienen vocación de servicio y que han hecho más ya de 60, 70 detenciones renombrados? ¿Cómo se les podría apoyar? Desde luego sabemos que se han hecho con decoraciones de algunos de ellos y eso es de manera excelente, puesto que sabemos que por servir al pueblo tienen que dejar familias y aún arriesgando su propia vida es justo que se les valore con algún grado. Hay algunos policías que han hecho solicitud para este programa, pero lamentablemente no ha sucedido nada, por lo que le piden de qué posibilidad, qué manera se podría ayudarlos para que se vayan con algún grado. Y también de las unidades policíacas de la zona oriente de Iztapalapa, ver qué es lo que está sucediendo, a ver si pueden enviar unidades policíacas nuevas, porque las que tienen sí están en pésimas condiciones. Ese es el primer tema. Bueno, nosotros tenemos establecido un sistema de reconocimiento a integrantes de las Fuerzas Armadas, incluidos guardias nacionales, también quienes trabajan para evitar delitos como el secuestro, se les hace un reconocimiento permanente, y se les hace un reconocimiento. No se difunde esto que venimos haciendo desde hace algún tiempo por algunas razones, pero sí hay este reconocimiento. El antecedente es que cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, periódicamente se hacía lo mismo, que también se reconocía a los policías más destacados, también a ministerios públicos, bomberos, que en un mes habían hecho algo importante en beneficio de la gente. Entonces, eso ya se aplica a nivel federal, lo hacemos. Es una remuneración económica y un reconocimiento, un homenaje también por su labor. Ojalá ni esto se retome en todos los estados, en todos los estados, porque ayudaría mucho. Les da mucho orgullo el que se les reconozcan sus méritos, se invita a sus familiares, porque cualquier servidor público depende mucho del apoyo de la familia y la familia también padece de preocupación por el trabajo que realizan. Entonces, ya nosotros lo estamos haciendo y ojalá y se extienda a todo el país. En un segundo tema, presidente, es con respecto a este tema, ya yo lo hemos traído aquí a la mañanera con respecto al INVI y le envía una carta a la señora Olda. Antes que todo, le doy las gracias por su oportuna intervención. Gracias a ella me tomaron en cuenta en el INVI. Además, queremos actualizarlo de la situación relacionada en el tema del INVI de la maestra oaxaqueña a la que un defraudador intentó despojar de su único patrimonio un terreno en la alcaldía de Iztapalapa. Como puede escuchar, ha sido víctima de una serie de atropellos por los servidores públicos del INVI que durante todos estos años han ya incluso afectado ya la salud de esta señora por el estrés, por los enojos continuos debido a la prepotencia de estas personas y que al final han contribuido para que sufra una enfermedad de tiroides y recientemente ha sido diagnosticada con cáncer, por lo que respetuosamente le solicita su intervención a fin de solucionar definitivamente la devolución de un bien inmueble, además de que sean cubiertos por el INVI algunos gastos fiduciarios en su totalidad, así como los gastos en que ha incurrido para mantener salvaguardando el bien inmueble, el cual fue invadido por meses y que ascienden a 900 mil pesos. Le pide respetuosamente su valiosa intervención a fin de determinar con todos los actos de corrupción que se han presentado dentro del INVI debido a algunos servidores que están afectando la imagen de la cuarta transformación, incluso a nivel de cartel inmobiliario, por lo cual le dan las gracias. ¿Qué se puede hacer? Muy bien, vamos a pedirle a Rosa Isela que nos ayude en la gestión que se está haciendo. Ahora con Jesús se ponen de acuerdo. Y ya mi último tema. Presidente, en unos días iniciarán campañas locales en seis estados. Guerrero ha llamado la atención, pues un dirigente estatal de Morena anunció que desde hace meses que a la alcaldesa de Chilpancingo no le permitirían formar parte del proceso interno para la reelección por un video publicado el año pasado con un supuesto líder y no la dejó participar por ningún cargo local. Y llama la atención que hace unos días este líder señaló que Morena le había dado un trato digno y textual, dijo que había salvado el pellejo a Norma Otilia. ¿Cómo le merece esta? ¿Qué opinión merece? Pues no me puedo meter en eso porque es un asunto electoral, pero ya lo expusiste. Gracias. Muy buenos días, presidente. Amir Ibrahim del Quintana Roo MX. Buenos días a los secretarios. El pasado 8 de febrero en Playa del Carmen, presidente, hubo un desalojo en una zona irregular, ya le había yo comentado antes de este tema que está pasando en Playa del Carmen, en donde la policía municipal ingresó sin orden judicial a desalojar a una colonia que se llama San Judas Tadeo, en donde en el acto, y no es un tema político, es un tema muy social, en el acto golpearon mujeres, mujeres embarazadas, niños de cuatro años, hay fotografías, videos, dispararon al aire y fui a documentar lo que sucedió, platiqué con las personas que estuvieron en este acto. Y hoy vamos a publicar un reportaje ya con los testimonios y todo esto que fuimos a hacer, presidente. Y sí es muy grave lo que sucedió porque al parecer no pasó nada y las personas en la noche o al otro día volvieron a ingresar a este terreno, están todavía ahí, los sacan, vuelven a regresar por sus pertenencias y no hay atención de derechos humanos, por ejemplo. También, presidente, es importante decir que primeramente se difundió la información de que la fiscalía había participado en este desalojo, sin embargo, la misma fiscalía en un comunicado oficial desmintió esta información y dijo no saber nada de lo que pasó en ese momento. Entonces, fue un acto de la policía municipal en estricto sentido, sin orden judicial y nada que acompañar del desalojo. Las personas que están ahí pues tienen mucho miedo ya porque ya los balasearon, ya los golpearon y están siendo amenazados todo el tiempo, señor presidente, este tema de las zonas irregulares en Playa del Carmen es un tema delicado porque ya es algo que está ahí. Entonces, a la hora de entrevistarlos nos pidieron que le hiciéramos saber a usted este y si pueden tener acompañamiento de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública o un asesoramiento para ver de qué manera podrían a lo mejor regularizar esta… Al parecer, el pedazo en el que ocupan es de un ejido, que es el ejido de Playa del Carmen, que tiene hectáreas y hectáreas de tierra, señor presidente, y que han hecho además enormes negocios inmobiliarios y que esta gente pues en realidad no tiene para un pedazo de tierra. Entonces, saber su opinión, saber qué acompañamiento se le puede dar desde el gobierno federal y saber si se les puede ayudar a estas personas. Presidente, es mi primer pregunta. Bueno, pues también Rosa Isel, para entrar en comunicación con ellos y ayudarlos y si es necesario pedir la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con eso podemos verlo. Muchas gracias, presidente. En otro tema, ya le había presentado yo en Quintana Roo el caso de Julio Orellana, una persona que fue acusada por secuestro, pues al parecer pues es inocente, cumple con los protocolos de Estambul, llevaba 20 años sin sentencia, presidente, estos clásicos de lo que precisamente estaba hablando hoy la secretaria de Gobernación, 20 años sin sentencia, un proceso de investigación de 15 años que se llevó su caso. Y bueno, ya lo sentenciaron, presidente, después de la exposición, ya parece que hay que exponer al Poder Judicial para que después de 20 años haga la sentencia, ya la ejecutó. Lógicamente la sentencia, presidente, pues vino en contra, porque imagínense después de 20 años sin sentencia que digan que es inocente, pues imagínense. pero está muy claro en el expediente, yo me aventé, todo el expediente son un montón de hojas en donde lo relacionan con una banda que ni siquiera lo acusan a la delincuencia organizada, por ejemplo, y está en un expediente con un montón de personas. Entonces, hay muchas contradicciones y aparte hay tortura. Bueno, saber, presidente, si en este caso se le podría conceder indulto, ya que es un adulto mayor ya en este momento ya tiene más de 65 años, es una persona que ya está enferma, que ha llevado 20 años en prisión sin esta sentencia, hasta ahorita se le acaban de dar el pasado febrero, saber si esto procede o no procede, presidente, o qué manera hay para este caso en particular. Sí, con mucho gusto, con su permiso, presidente. Lo atendemos en la comisión de amnistía, se han logrado buenos resultados en conjunto con la secretaria de Gobernación, vemos el caso y si tiene los datos, ahorita le hablan de inmediato del equipo de la secretaría y lo atendemos con mucho gusto y revisamos con usted o con algún abogado cuáles han sido los datos. De hecho, ellos ya están en comunicación con ustedes, ustedes los han atendido bastante y pues bueno, ellos tienen los casos pero los vuelvo a tomar. Esperamos ir por la amnistía y veremos qué dice el juez, porque si fuera por nosotros atenderíamos, pero hay muchos jueces, como dice el presidente, que ayudan a las personas sobre todo que son humildes, que tienen un problema de salud o que tienen un problema relacionado con una injusticia. Entonces, esperamos la revisión de este caso. Muchas gracias, secretaria. Y ya como último tema, presidente, ayer el diputado Noroña se presentó en la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia penal en contra del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, por secuestro, porque afirma o sostiene el diputado de Noroña, Fernando Noroña, que fue un secuestro lo que se ejecutó en la Embajada de México y que ocurrió en suelo mexicano en ese momento y que ese es el fundamento que hay para esta denuncia penal. Saber, presidente, qué opinión le merece la denuncia y si lo vea usted como un procedimiento adecuado. Gracias, presidente. Pues él tiene todo el derecho de hacerlo y fue un asunto pues muy grave lo de la invasión, la toma, el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. ya nosotros presentamos la denuncia a la Corte Internacional de Justicia, vamos a continuar con ese trámite, pero cualquier otra denuncia que se presente en ese sentido pues merece ser atendida, eso es mi punto de vista y que sean las autoridades las que resuelvan. Nosotros queremos que la Corte de Justicia Internacional actúe y es muy claro lo que estamos planteando. Primero, una separación de Ecuador, del Estado de Ecuador, de las Naciones Unidas. En tanto, no se pronuncie ofreciendo un compromiso de no repetición, la aceptación de que violaron nuestra soberanía. Nos importa también el que no haya repetición en ningún caso y es el momento para que cualquier Estado que viole la soberanía de una embajada de otro país y que viole del derecho de asilo, el derecho internacional, se le expulse de la ONU, que el Tribunal de Justicia Internacional resuelva sobre esto y que esa resolución pase a la Asamblea General de Naciones Unidas, se vote, se ponga a consideración de todos los países miembros y si se aprueba, que se aplique y que el Consejo de Naciones Unidas no tenga derecho a veto, porque si no se actúa así, la ONU va a quedar como un florero, nada más de adorno y no se puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional, como se hizo en el caso de Ecuador, porque entonces sería la ley del más fuerte, el mundo de los gorilas, ya lo he dicho, con todo respeto a los gorilas, eso es lo que nosotros estamos planteando y defender el derecho de asilo. Los perseguidos por razones políticas deben de ser apoyados, protegidos por el derecho de asilo, es parte de nuestra tradición de política exterior y eso se tiene que defender, es lo que estamos planteando. No hay ningún comentario, porque no es una frivolidad este asunto. Yo respeto su planteamiento como pueden haber otros, pero nosotros estamos acudiendo a la Corte Internacional y hoy vamos a tener una reunión con presidentes, con cancilleres y nuestro planteamiento va orientado a eso, a que se expulse temporalmente en tanto no haya una disculpa, un ofrecimiento de disculpa y de no repetición de Ecuador. y al mismo tiempo que si esto vuelve a presentarse en cualquier país del mundo, existe ya un procedimiento, es dejar un precedente, es una tesis que México quiere hacer valer. ¿Qué más de la novena? Todavía me tengo que ir, eso sí, en 20 minutos, porque vamos a iniciar a las nueve, a las nueve de la mañana. Vamos a iniciar una conferencia una videoconferencia sobre este tema. ¿Será pública la sesión? Sí, pero… ¿Has hecho un después? Sí, sí, no creo que haya problema. No, si lo acuerdan, no. Ahí se va a proponer el acuerdo para ver si se da a conocer. ¿A quién no va a decir que nos dependía de esta información a la local? ¿Entonces con eso se hiciera toda posibilidad de diálogo? Ya, nosotros ya tenemos una estrategia a seguir. Gracias. Muy buenos días a todos los servidores públicos, a los compañeros. Buenos días, presidente, de todos los mexicanos. pues avanza la iniciativa del Fondo para Pensiones del Bienestar, presidente. El día de mañana se vota en Cámara de Diputados. Le pregunto también ante la proximidad del día primero de mayo, en donde el salario mínimo ha tenido una fuerte recuperación en su poder adquisitivo, en donde los trabajadores han visto la erradicación del outsourcing, que eran empresas que simulaban y evadían las responsabilidades con los trabajadores. Esto me lleva a preguntarle, señor presidente, ¿el Fondo de Pensiones para Bienestar es un acto de justicia social a los trabajadores? ¿Por qué la oposición, la derecha, dice que es un acto proselitista, un acto electorero ante las elecciones del 2 de junio? ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Bueno, que ya es de dominio público, aun cuando hace falta informar más, porque los medios convencionales callan, guardan silencio, cuando se habla de estos temas y hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, parezco disco rayado, pero también ese es mi trabajo, hacer conciencia y es importante informar antes no se informaba o se daba a conocer lo que les convenía a los potentados. ¿Qué es lo que sucedió así en términos generales? Ya lo hemos dicho, a ver si los pongo de otra manera para no aburrir. Durante todo el periodo llamado neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, desde 1983 hasta 2018, 36 años, se aplicó una política de pillaje, se saqueó al país como nunca en la historia y eso se puede probar. es el periodo de más robo, de más bandidaje oficial y por lo mismo de más concentración de riqueza en unas cuantas manos. es el periodo de mayor desigualdad económica y social, es cuando se tiene a los hombres más ricos del mundo, cuando hay multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de los más ricos del mundo en ese periodo y al mismo tiempo es cuando hay más pobreza, es el periodo repito de más desigualdad económica y social, de una desigualdad monstruosa pero estos oligarcas corruptos saqueadores no sólo se dedicaron a privatizar los bienes del pueblo y de la nación, ¿qué es privatizar? Es convertir lo público en privado, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, entregaron las empresas públicas, entregaron los ferrocarriles, los bancos, entregaron parte de la riqueza petrolera, entregaron parte de la industria eléctrica nacional. Entonces, una gran privatización, los puertos, los aeropuertos, los hospitales, los reclusorios, todo, casi todo, pero no conformes con eso, con todo lo que saquearon, también se quedaron con el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, porque aceptando sin conceder que privatizaran las minas como Cananía y como otras minas, como lo hicieron en este periodo, o teléfonos de México o los bancos. Si ya estaban entregando todos esos bienes, pues era pues elemental el que le dejaran a la gente su presupuesto, pero no, también se robaron el presupuesto, también se metieron a quedarse con el presupuesto público. público. Entonces, esa política fue acompañada, política de pillaje, ese robo contó con la complicidad del poder legislativo y del poder judicial. El gobierno fue cómplice, el gobierno fue tomado, fue secuestrado por una banda de malhechores para cometer ese atraco. Tan es así que durante todo este periodo, del 83 al 2018, 36 años, todas las reformas que se hicieron a la Constitución y a las leyes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores fueron para legalizar el atraco y todas fueron para favorecer a una minoría y perjudicar a la mayoría de los mexicanos. Todas revisen las reformas, esto para los estudiantes de Derecho, de Sociología, de Ciencia Política, de Filosofía, para todos los estudiantes, revisen las reformas que hicieron a la Constitución ya las leyes desde el 83 hasta el 18. A ver si van a encontrar una en favor del pueblo. En ese contexto, en ese marco de entreguismo y de subordinación a una minoría rapaz se hicieron dos reformas de pensiones, una con cedillo para que se privatizaran las pensiones, así surgen las llamadas afores, que son las que administran las pensiones, son instituciones privadas vinculadas a los bancos y al sector financiero. esas reformas le permiten a estas afores administrar las pensiones de los trabajadores, lo que por ley le corresponde a los trabajadores. para empezar, sin ningún control cobraban comisiones elevadísimas por manejar el dinero de los trabajadores, comisiones por encima de la media de lo que se cobraba en otros países. ¿Qué hicimos? Pues se logró reducir ese porcentaje y a partir de que se llevó a cabo esa reforma el ahorro para los trabajadores en sus pensiones va a llegar a 150 mil millones de pesos por tomar esta decisión. No querían, se resistían y se estableció esta reforma, este cambio. segundo, aquí lo dijimos, era tan infame esa reforma de Zedillo apoyada por el Bloque Conservador en el Congreso que hasta los mismos empresarios yo creo que en un acto de humanismo decidieron aumentar sus cuotas para que el trabajador no recibiera como estaba contemplado en la reforma de Zedillo al momento de jubilarse el 30 por ciento de su sueldo. Entonces, esto ha permitido aumentar, van a recibir pues con el ahorro por no pagar tanto de comisiones y por este incremento en las cuotas de los empresarios pues como un 50 por ciento. ¿Qué estamos nosotros planteando? Que se constituya un fondo compensatorio para que el trabajador al final reciba el 100 por ciento de su salario. ¿De dónde sacar el dinero para ese fondo? resulta que nos encontramos que las Afores tienen dinero, manejan dinero de quienes no han cobrado sus pensiones y ellos administran esos fondos aun cuando ya por ley deberían de entregar esos fondos al Seguro Social y no entregan los fondos. Entonces, lo que se está ahora discutiendo y queremos que se apruebe es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y que deben de recibir el 100 por ciento de su salario. pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos pues se resisten y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores cuando es exactamente lo opuesto. bueno, eso mismo que se hizo con los trabajadores cuando Cedillo lo hizo Calderón para los trabajadores al servicio del Estado, maestros, oficinistas, todo lo que tiene que ver con el Issste, pues es igual, lo que queremos es que los trabajadores al servicio del Estado también sean compensados cuando se jubilen. De eso se trata. Lo planteamos hace como dos meses. ¿Lo presentamos el 5 de febrero como reforma constitucional? El 5 de febrero, sí, pero como ahora se va a votar está el cuestionamiento sobre el tema y como diría un conductor de un programa de radio hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir. La estrategia es mentir, mentir, mentir. Y otro intelectual, internacionalista, guerra sucia, guerra sucia, guerra sucia, más guerra sucia, pero sucia. En serio. En serio. nada más que hubo un gran hombre que le tenía mucho amor a los pobres que decía que la verdad nos hacía libres. Entonces, la verdad siempre se abre paso, siempre, y llega hasta el último rincón, siempre. además la verdad es revolucionaria, la mentira es reaccionaria y ya me voy porque si no no voy a estar con los presidentes. Presidente, solamente para darle las gracias, el día de ayer usted autoriza la realización del Congreso Latinoamericano de Periodistas y Youtubers. Presidente, decirle que 35 reporteros de aquí de La Mañanera pues ya hemos trabajado año y medio en este Congreso, el material, la propuesta la tiene ya el licenciado Jesús Ramírez y porque nadie de nosotros queremos ser protagonistas, porque el protagonista debe ser México, le sugeriríamos que usted dio la fecha el mes de octubre, que fuera en el mes de septiembre cuando aún usted estaría en funciones y también pedirle al licenciado Jesús Ramírez que él sea el presidente o el coordinador de este Congreso Internacional de Periodistas pues para que sea México, el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación quien dé este espacio para compañeros periodistas desde Argentina hasta Estados Unidos vengan a México, vean las obras que se han realizado y vean el periodismo que se está realizando en México. Al inicio de septiembre, pero él no es el presidente, él ayuda en la coordinación lo hacemos en México, un encuentro de todos los comunicadores que interactúan en redes sociales, o sea, lo que es la comunicación alternativa. También de Latinoamérica, presidente, de Argentina. De América Latina y del Caribe. Sí, sí. Ya quedamos. Gracias. También de Canadá y de Estados Unidos, de toda América. Nos vemos.